Y vamos a hablar de este también era nuestros temas centrales, tiene que ver con la economía local y preocupa la caída en las ventas. Esto lo dio a conocer hoy la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y tiene que ver con una situación que la viene notando desde el pasado mes de agosto. Y a propósito de lo que se anunció hoy a nivel provincial, también la titular de la Cámara de Comercio habló sobre este tema. Desde la Cámara de Comercio siempre sugerimos que es lo que el comercio puede hacer en días como estos, en todos los días feriados. Estos días no son feriados nacionales, es un asueto administrativo de la administración pública provincial, incluso la nacional creo que no la abarca. Hay algunas reparticiones que se adhieren. Hoy me han informado que por ejemplo la AFIP mañana no va a trabajar. Pero en general las administraciones nacionales trabajan, los bancos trabajan y el comercio por supuesto va a trabajar porque estamos atravesando una situación económica muy difícil. Hemos tenido un mes de julio muy bueno y a partir de ahí las caídas son cada vez más pronunciadas. Hemos tenido un agosto con una caída de un 15 o un 20 por ciento. Un mes de septiembre que ha superado esa caída. En octubre ha sido dramática. El día de la venta del día de la madre realmente las ventas no han sido significativas. Por lo menos para lo tradicional que solía ser la venta de indumentaria, de calzado, de perfumería para la mujer. La verdad que no se ha visto como otros años. Y hoy estamos cerrando los números del mes lamentablemente con una caída cercana al 40 por ciento. En transacciones, en dinero es mucho más, pero en transacciones y en número de ticket y en cantidad de artículos vendidos, casi todos los rubros están entre un 30 y un 40 por ciento. Lo que nos llama la atención es que rubros como la construcción y la gastronomía, que venían no teniendo una caída tan pronunciada, al contrario, venían creciendo, estos dos meses han acompañado lamentablemente la caída también. Con lo cual la situación de todo emprendedor, de todo el sector privado, de toda la actividad privada en la provincia es muy, muy comprometida. Nosotros tenemos el grave problema de la inflación que va licuando la capacidad de consumo de las familias santiagueñas y de las familias argentinas. Mientras este problema no se solucione, nosotros no vamos a revertir el nivel de consumo que teníamos en años anteriores. Las proyecciones lamentablemente no son buenas en torno a la inflación. Se están tomando medidas a nivel nacional, que muchas de esas hemos acompañado desde la Cámara de Comercio. Hemos tenido reuniones con el señor Tombolini, con el señor Massa, planteando distintas posturas y acordando las medidas que se van lanzando, como el programa Hora 30 y demás. Estamos permanentemente trabajando en las áreas del gobierno que son inherentes a nosotros, tratando de moligerar esta difícil situación.